¡Vamos, Betse! ¡Lola! ¡Aprétalo, Lola! ¡Venga, a la derecha aquí! ¡Aprovecha! ¡Venga, aprovechalo! ¡Venga! ¡Ala! ¡Venga, a la derecha! ¡Venga! ¡Venga, a la derecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ils se braven! ¡Gracias, Bet deadly! ¡Gracias, Bet final! ¡El Tinxfres éste! ¡Gracias! ¡Venga, bliver! Venga, tranqui. Aprovechalo. Venga, Lola. Dale calla ahí. ¡Venga, venga! ¡Va, va! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Junta, junta! ¡Guay, guay! ¡Vale, Merche! ¿Vale? ¿Habéis hecho nada vosotros todilla, no, Daniel? No, ¿no? Siéntese de bloque. ¡Van, gr�os! ¡Van! ¡Va, v gösteró! ¡Van, no, van, ven! ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, están. Ahora voy un poco de rollo a tirarse, ¿eh? Venga, bien, mítica. ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Venga, muy bien, Lúria! ¡Bien, bien! ¡Bien, buena, buena! ¡Molt bé! ¡Venga, Lúria, va! ¡Venga, Lúria! ¡Venga, Lúria! ¡Venga, Lúria! ¡Venga, Lúria! ¡Venga, buena! ¡Venga, Lúria! ¡Vamos! ¡Bravo!